¡Hola! Bienvenidos a esta transmisión de Sin Trincheras, estrenándome como presentador. Esta ocasión vamos a hablar sobre todo de, como estaba previsto, de las relaciones entre México y España, las declaraciones de AMLO, pero no solamente eso, sino que tenemos a dos invitados de lujo que conocen mucho sobre la historia de México, que conoce mucho sobre las relaciones diplomáticas entre México y España, y también nos van a contar un poquito más de cosillas. Entonces, sin más, vamos a pasar a mirar la presentación de nuestro programa de hoy. ¡Gracias! Bueno, eso. Bienvenidos a este nuevo programa de Sin Trincheras. Hoy vamos a hablar de las relaciones entre México y España, principalmente debido a las recurrentes, diría yo, declaraciones de AMLO, usualmente con el asunto de la monarquía o de España en general. Así que, en este sentido, pues, parecía relevante empezar a hablar un poco sobre el tema. Entonces, nos acompaña Julio Martínez, que es periodista, y Egon Maya, que es doctora en Humanidades, y nos van a contar un poquito sobre ello. Bueno, yo diría que podríamos arrancar algo así como de adelante hacia atrás, es decir, ¿qué es lo más reciente que ha dicho AMLO sobre estas cuestiones, tanto, qué sé yo, recientemente este año o el anterior, algo así, para irnos un poco más atrás y ver que yo creo que podremos ir a notar que las relaciones usualmente no son tan, no son tan, no son tan como encrispadas, como parece, y nos quedan en tu paso y creer. Ok. ¿Quieres empezar, Ivonne? Bien. Bueno, buenas tardes acá en México, buenas noches allá en España. Les agradezco mucho la invitación a Sin Trincheras. Me da mucho gusto compartir este espacio con Julián Martínez, a quien tuve el gusto de conocer en la Universidad de Salamanca. y es para mí también un gusto compartir este espacio con Julián Martínez, un periodista prestigiado, entonces, que también conoce de la historia de México y que además es español, entonces, tiene las dos visiones desde España a la visión de aquí en México. Y bien, pues yo he vivido en España, viví de 2014 a 2016 haciendo un postdoctorado en la Universidad de Salamanca y ahora me encuentro en México. Entonces, creo que toda esta situación de las declaraciones de AMLO, sobre todo, tomaron mayor relevancia a partir justo del primero de marzo de 2019 que AMLO emitió una carta para su majestad, el rey Felipe VI de España, en donde la carta, pues, pedía que hubiera ahí una pedida de disculpa a los pueblos originarios de México por las situaciones que ocurrieron hace más de 500 años con la conquista de México, la llegada de Hernán Cortés y todas las violaciones que hubo a los derechos humanos y a las leyes de ese momento. Pero bien, bueno, pues todo esto, de alguna forma, en España estuve leyendo varios periódicos y revistas pues que no se tomó muy bien por los medios de comunicación y por el gobierno español. Y bien, yo creo que una disculpa, pues, no se pide que te pidan la disculpa, sino que una disculpa nace del corazón de las personas, el pedir disculpas. Si no está en ese momento con ganas de solicitarse la disculpa, esta no se pide. Y, pues, bien, la respuesta que tuvo AMLO fue negativa a lo que le esperaba, ¿verdad? Que ningún mandatario tiene por qué pedirle a otro como si fuera, como si estuviera por debajo de él enviar una carta y pedir disculpas, ¿verdad? En este caso, pues, el rey obviamente no pidió ninguna disculpa. Y lo que señalaba, pues, el secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores de España, pues, era que las relaciones entre México y España siempre habían, siempre han sido cordiales y que no veía, pues, necesario que se hiciera o se solicitara una disculpa. No sé aquí, Julio, ¿qué opina con respecto a esta carta? Sí, en este sentido yo creo que hay que diferenciar, por un lado, la política exterior tradicionalmente desarrollada por el PRI, por todas las administraciones PRIistas, que siempre ha sido una política exterior bastante de acogida. Entonces, en este sentido, por ejemplo, cabe destacar la recepción que hubo de todo el exilio republicano español tras la Guerra Civil Española y durante, porque el primer barco llegó en 1937. Y luego, un poco, la política que está teniendo, que emprendió, en este caso, López Obrador, que si bien Ararol Generales, en líneas generales, sí que continúa con este principio de no alineación en conflictos internacionales y también de multilateralidad, pero al mismo tiempo también ha profundizado en el ámbito anticolonial o antineocolonial. Entonces, digamos que en ese rasgo de política internacional, de internacionalismo, se debe incluir esta petición de disculpas. ¿Qué es lo que pasa? Que eso también se mezcla con las sinergias internas, por decirlo de alguna manera. Es decir, cada vez que el gobierno de López Obrador tiene problemas internos, se ha que relucir también la política internacional, en este caso España o Estados Unidos. Evidentemente, hay que implementar un ejercicio de memoria y de acercamiento y de conocimiento de la historia. Eso es innegable, por supuesto. Hay que hacerlo, hay que hacer ese ejercicio de memoria. Pero este ejercicio de memoria creo que no debe empezar por esta carta de disculpas. Es decir, ¿cómo comenzar la casa en el tejado? Primero lo que hay que hacer es profundizar en los intercambios educativos, científicos y culturales entre ambos países. Y luego ya como colofón, efectivamente, a lo mejor esta petición o lo que fuera. Pero digamos como fin de un recorrido y fin de una imbricación entre los dos países desde el punto de vista cultural, en su más amplio sentido, literario, científico, cinematográfico, etcétera, pero también educativo, por supuesto. Sí que es verdad que durante las últimas décadas esta es la política que se ha seguido realmente. Por eso choca quizá un poquito más esta petición de disculpas oficial por parte de la Administración López Obrador. Pero claro, es decir, yo no niego esta petición de disculpas, pero creo que primero hay que hacer una serie de trabajos previos de acercamiento y luego ya esta petición es muy posible que salga ya de forma natural. ¿Qué opinas, Dipón, del asunto del uso político de la disculpa pública? Porque yo también cuando lo escuchaba por acá me daba esa impresión, me daba la impresión de que había una reivindicación, me parece muy arraigada en las raíces de América Latina y muy fácil de echar mano de allí, como hay mucho componente emocional y muchas cosas así, pero no es casual, o sea, estamos hablando de políticos profesionales, entonces ocurren ciertos momentos muy específicos, ocurren ciertos contextos donde las cosas al interno van mejor o peor, etcétera. ¿Qué opinas de que haya devolvido un uso estratégicamente político de la petición de las disculpas y en general de ese tipo de declaraciones de ambos? Sí, justamente estaba revisando que varios autores señalan que se está haciendo un uso político de esta llamada reconciliación histórica que señala nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, precisamente con fines de tener un mayor posicionamiento en la política en México, si bien lo que quiere probablemente nuestro presidente es romper con estas situaciones que sucedieron durante la época del partido hegemónico, del partido revolucionario institucional que estuvo durante, como bien lo se llama en julio, durante varias décadas, siete décadas en el poder, entonces durante ese momento pues no hubo ninguna fricción o ninguna situación que rompiera un poco la buena relación que se tiene con España. En este caso, actualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador señala que este es el sexenio de la reconciliación histórica, el sexenio en donde se está llevando a cabo la cuarta transformación de México, entonces para ello señala que es necesario reescribir la historia porque se señala que la historia en México fue escrita desde la visión del vencedor y no desde la visión de los vencidos. Por ejemplo, hasta hace un poco de tiempo hablábamos de la historia del árbol de la noche triste, donde Cortés llora su derrota ante los aztecas y ahora ya no se llama el árbol de la noche triste, sino que se cambió a la noche victoriosa, señalándose que es desde la visión de los aztecas. Entonces sí se está haciendo un uso político también de esta reconciliación histórica que llama nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y coincido con Julio que debió antes haberse hecho un acercamiento, como dice, educativo, cultural, antes de llegar totalmente a enviar la carta y pedir disculpas, ¿verdad? O sea, fue algo que requería haber llevado mucho mayor trabajo previo, como dice Julio, y ya posteriormente enviar la carta o esperar a que, como dice Julio, a que surgiera de forma natural. Les decía yo, no es que hay que pedir disculpas. Cuando alguien quiere decir disculparse, se hace de forma natural, de corazón, sin tener que estarlo solicitando el otro. Y además lo que también otros han dicho, bueno, es que también si esto fue ya hace tantos siglos, pues probablemente ya no sea momento de pedir disculpas, sino de avanzar en las relaciones económicas, sociales, culturales, políticas que tiene México con España. En ese sentido, a ver, yo querría, bueno, uno, preguntarles también esto de, cuando contaste lo del árbol de la noche triste, me pareció, no sé, percibir algo así como, claro, la historia la cuentan siempre desde una perspectiva, ¿no? Y nunca de una perspectiva neutral, entonces, ¿qué opina la gente que hace más historia? Que creo que Julio está más cerca de la parte de la historia. De hacer esto, de contar mi versión y asumiendo de que no hubiera una versión neutral. ¿Cómo ves esta situación? Además, sí, yo aquí puedo hablar en mi doble vertiente, porque es la misma cosa para en ambos casos, tanto como periodista como historiador, que tengo las dos formaciones, ¿no? La objetividad total no existe. Entonces, la neutralidad total tampoco. Siempre vamos a tener por nuestra formación, por nuestra mochila, por nuestra trayectoria, etcétera, una serie de interpretaciones que nos van a llevar a un lado más que a otro, etcétera. Lo que hay que hacer es, sabiendo eso, aplicar la honestidad en la interpretación. Eso es lo fundamental. La fundamental no es la objetividad, que no existe, sino la honestidad en el buen uso de los conceptos y en el buen uso de las fuentes también, tanto en periodismo como en historia, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que lo que se debe realizar es precisamente, sabiendo esto y que hay diferentes perspectivas y diferentes interpretaciones de la historia, intentar ceñirse lo máximo posible a lo que pudo ser un relato de la misma. Es decir, por mucho que cambiemos el nombre de un acontecimiento, el acontecimiento va a estar ahí. Entonces, como bien decía Ivonne, quizá lo fundamental es ir poco a poco construyendo e ir poco a poco hablando y acercando posturas. Eso es lo fundamental. Entonces, simplemente hay que hacer este análisis, esta interpretación y como yo insistía anteriormente, no comenzar la casa por el tejado, sino que toda la petición de disculpas, etcétera, sea el final del camino, que es lo fundamental, y sea además un motivo más para dialogar entre dos pueblos, entre dos países, que realmente no tenemos tanto de distintos. Todo lo contrario, yo siempre cuento la anécdota, que yo en este caso, otra vez en mi parte de historiador, siempre digo que en México yo he descubierto que la gente sabe más de historia de España que muchos españoles, con lo cual esto es algo a tener en cuenta y yo creo que estimularía a fomentar. Una cosa que me parece como interesante antes de ir al final, que cuentan, que es la petición de disculpas, que igual me parece que hay alguna preguntilla por allí. La pregunta antes en el camino era, esto de se puede ser honesto en la interpretación y usar honestamente las fuentes, me sigue sonando a intentar buscar neutralidad, o sea, cambiarle el nombre al árbol, al opuesto, no es, o sea, puede ser honesto, pero la honestidad desde el punto de vista de ir al final, ¿no? Claro. Y luego es esta construcción histórica del relato, esa es una pregunta, ¿no? Si es que esta cosa de si esta cosa tiene que ser honesta con el relato de las fuentes es una forma suave de decir que igual tampoco se está interpretando como un hombre. Pero esa es la primera pregunta. Y la segunda era que si es que, o sea, ¿qué impacto real, o sea, qué impacto real, real y punto? O sea, si sirve de algo reinterpretar estas partes. Es decir, al final del día, hoy por hoy, el mexicano promedio, ¿les sirve que le cambien del nombre al árbol o no? Al árbol del nombre, perdón, que le cambien al árbol del nombre o no. Eso, no sé quién quiera. Sí, quiero comentar que totalmente lo que comentan, pasamos entonces de la visión del vencedor que había escrito la historia, ahora a cambiar la historia del vencido. Y entonces nos falta ahí hacer una historia, como dicen, neutral, una historia objetiva que tome en cuenta las dos partes, sin que esté redactada desde la visión del que ganó o desde la visión del que perdió, sino que cuesta mucho trabajo, ¿verdad?, ser objetivo. Lo que sucede en México también es que estamos viendo que estamos muy polarizados, ¿verdad?, entre los que defienden de que todo lo que hace AMLO está bien o todo lo que hace AMLO está mal, o lo que dicen, todo esto es bueno, todo esto es malo, o el polarizar entre una definición que dicen chairos o fifís. Y yo creo que no se trata de polarizar, sino de encontrar ahí las partes medias, los tonos grises, el buscar construir una historia o reconstruir una historia que no sea desde la visión del vencedor ni desde la visión del vencido, sino que sea una historia objetiva y neutral. Y como dicen, esto es bastante difícil porque siempre tenemos las pasiones cargando o tenemos la simpatía hacia algún personaje de la historia o la antipatía hacia algún personaje y eso nos cuesta trabajo al momento de redactar la historia de una forma objetiva y neutral, que es la finalidad que tenemos como investigadores. No nada más el contar a la mejor la historia como quieren los medios de comunicación que la contemos, o lo que me resulte mejor para mi gobierno en ese momento para obtener votos para la siguiente candidatura. Entonces tiene que hacerse desde la visión académica tratando de ser neutral y objetivo y eso pues cuesta mucho trabajo. ¿Qué cuentas, Julio, sobre esto? En este sentido, por ejemplo, además tomando una cosa que ha dicho Ivón, que México ahora mismo está muy polarizado. Esa polarización también se vive mucho en España, hasta en eso nos parecemos. Y si además después, desde la época de la independencia, cuando se consuma en agosto de 1821 hasta la actualidad, como se agarra la superestructura de la evolución de ambos países, tanto de España como de México, la superestructura un poco utilizando el concepto del materialismo histórico, la evolución prácticamente ha ido paralela en cuanto a regímenes políticos, en cuanto a situaciones económicas, evidentemente cada país con sus especificidades y de hecho los grandes cambios de sistemas políticos, tanto en México como en España, prácticamente han ido con pasados. O sea, la Revolución Mexicana de 1910 acaba con el Porfiriato, que era un sistema liberal, conservador, ortodoxo y, por ejemplo, el advenimiento de la Segunda República en España también acaba con el sistema de restauración, que termina además con la dictadura de Primo de Rivera, que termina un sistema, salvo los siete años de finales que fueron la dictadura de Primo de Rivera, que será un régimen paternalista y fascista, pero el resto del sistema fue también liberal, conservador, ortodoxo. Es decir, hasta en eso nos parecemos los dos países, la evolución de los últimos dos siglos ha sido relativamente paralela, con lo cual quizá lo que hay que hacer es, en este sentido insisto, profundizar en ese conocimiento mutuo, en esos intercambios culturales, en esos intercambios científicos y luego, por supuesto, evidentemente España tiene una responsabilidad histórica y eso es verdad. O sea, se produjo, incluso el concepto de conquista creo que es erróneo, hay que utilizar el concepto de invasión y eso también es un hecho histórico, pasó hace cinco siglos, pero pasó. Y entonces hay que asumir eso por parte de España y ya está, pero antes de eso hay que analizar también puntos comunes, estrecharlos y a mí si es consciente que vivimos en el siglo XXI y a lo mejor generar un bloque regional, geopolítico, América Latina, Sur de Europa, Norte de África, también que se va como un contrapeso, pero creo que ya me estoy metiendo en camisas de once varas y de momento simplemente con ir dialogando y hablando un poquito entre nosotros, yo me daría por satisfecho. Ya, aquí me parece, justo para llegar a la parte esta de la discusión de las disculpas, algo que comentaste súper interesante, que claro, se intuye de lo que dices de que debería haber una intencionalidad dentro del gobierno o el Estado español, una cuestión nomás de Estado que de gobierno dentro del Estado español, de tener un reconocimiento previo de lo que han sido los procesos históricos de una forma un poquito menos, digamos, la sesgada desde la perspectiva de España, ¿no? Pero este problema, o sea, esto es difícilmente solucionable, es decir, ningún, han habido casos, pero muy pocos en la historia en los que alguna cultura, algún Estado o alguna, sí, esto, sociedad, por decirlo, que haya perpetrado crímenes, se haya disculpado por motus proprio, o ha habido presión internacional, o ha habido peticiones, entonces, luego, claro, significaría, imagínate, si es que abren ese melón, significaría que se disculpan con cada uno de los territorios que han sido colonias, ¿está? O sea, ¿dónde termina? O sea, tendrías que hacer una disculpa, una lista, ¿no? Y luego abres el melón de que los otros países deberían empezar a hacer lo mismo, y además en diferentes tiempos pienso bastante en el asunto de, por ejemplo, el conflicto de Turquía con Armenia, de que no reconocen el genocidio y tal. Entonces, me parece como, en general, desde la perspectiva de quien ha perpetrado ese tipo de crímenes, usualmente la disculpa no va a venir de motus proprio, ni siquiera, yo creo que cuando Alemania pidió disculpas había hartísima presión internacional. No sé qué opinan hasta esta parte de aquí. Comentar lo que he escuchado también de algunos otros investigadores, autores, periodistas, es que señalan que no podemos solicitar esas disculpas a la luz de lo que ahorita vemos sobre derechos humanos, sobre los derechos que cada uno de los países tiene su soberanía, sino que debemos pensar también en el momento histórico en el que acontecieron para poder entender por qué actuaron de esa forma. Y a mí eso me quedó muy claro, porque cuando tuve la oportunidad de estar en España, estudié un poco de historia española, y me llamó la atención que España también vivió un proceso difícil con los moros. Entre el año 711 y 1492, ellos también sufrieron una invasión por los moros. Entonces, lo único que yo creo que hizo España al momento de conquistar los países que ahora integran América, que sería, bueno, como señalamos, una invasión, en este caso lo único que hizo fue repetir el patrón que ellos también ya habían pasado por ahí. Entonces, no es que los españoles hayan sido personas que querían invadirnos per se, sino que ellos ya habían pasado por procesos así y veían que era la forma de tener el dominio, y por lo tanto ellos repitieron ese patrón con América. Entonces, ellos también en algún momento fueron víctimas, y lo único que hicieron fue probablemente repetir patrones, pero fue lo que ellos vivían en su momento, y bueno, pues actualmente estamos ya viviendo otros momentos en donde los derechos están más reconocidos entre los países. Entonces, no podemos juzgarlos con los derechos actuales a lo que realizaron siglos antes, cuando ellos estaban saliendo de otro proceso que habían también sufrido. Entonces, no puede mirarse sucesos pasados con miradas actuales, sino que debemos pensar en el contexto que ellos estaban viviendo y en el contexto que ahora tenemos, y como bien dice Julián, sería interminable empezar a decir, ok, entonces España pídele disculpas a todos los países de América Latina o a todas las culturas prehispánicas que fueron agravidas en ese momento, y entonces España también diría, ah, bueno, pues entonces que a mí también me pidan disculpas por esos 800 años en que los morros estuvieron en mi país. Entonces, como dice, sería una cuestión interminable. No nos queda más que seguir con nuestros lazos culturales, sociales, económicos, de la mejor forma de ahora en adelante, conociendo la historia para no repetir los errores del pasado, pero sin estar diciendo, bueno, pues me tienes que pedir disculpas o me tienes que pedir perdón por una situación que pasó. Sí, en este sentido, por ejemplo, evidentemente, cuando se estudia la licenciatura en Historia, es lo primero que siempre dicen, es decir, no se puede juzgar los hechos pretéritos solamente al día del presente, porque es que se incurriría en una aporía. Entonces, evidentemente hay que comprender el contexto histórico de lo que se produce, ¿verdad? Pero dicho esto, ya que hemos ido hasta el dominio árabe de la península ibérica, pues cuando se produce la toma de Granada, el 2 de enero de 1492, y se produce un poco la unificación de fe, porque realmente España no existe hasta 1714, simplemente son los nuevos reinos cristianos los que toman la península ibérica y la vuelvan a dominar, pues de repente, por el propio proceso de avance bélico en toda la península ibérica, lo que hicieron los reinos cristianos fue una suerte de privatización del territorio a través del establecimiento de señoríos. Es decir, el territorio era todo de la monarquía, pero tanto la gestión militar como la judicial, como la tributaria, quedaban los señores. Cuando el 2 de enero de 1492 finaliza este proceso bélico en la península ibérica, el reino de Castilla, que era el predominante, se encuentra en su interior con un montón de señores en armas y militarizados, que podían cuestionar la autoridad del rey. Entonces, eso, digamos que se deseó echar a estos nobles en armas de la península ibérica o buscarles una salida para que no cuestionasen el poder real. Lo que unido a la necesidad de buscar nuevas rutas comerciales hacia oriente, pues que todo el territorio europeo estaba también muy inestable, es lo que llevó a mandar, pues, tropas y exploradores hacia lo que sería hoy el continente americano, que en Europa no se conocía, no se tenía fe de este continente americano, en principio, o por lo menos en las grandes monarquías, y es lo que llevó también, lo que produjo la invasión de América. Y luego, ya por último, también hablando del tema memorístico y demás, evidentemente hay que pedir disculpas, hay que hacer memoria. Pero también, como bien decís, también se puede llevar, incluso dentro del propio territorio mexicano, pues también se podía producir un proceso muy interesante que sería, hay que tener en cuenta que el Imperio México o Azteca era el que, digamos, portaba la zona centro de Mesoamérica, de la zona de lo que hoy sería Ciudad de México y para el sur. Pero también tenía sometidos otros pueblos, las caltecas, incluso parte de los mayas, etcétera. Por lo cual, ahí también se podría producir ese proceso memorístico, que no está mal, pero primero, insisto, como con España, hay que hacer ese trabajo previo de análisis. Sí, justo ahora miraba, acabo de, acabo de, estaba mirando, esto de las disculpas me vino, porque también había visto un diagrama que se acuesta a cuenta del orden mundial o algo así, no sé si lo siguen en Twitter. Y nada, pues resulta que el país que más se ha disculpado es Japón, con 58 veces, luego Alemania, 30, Reino Unido, 22, Estados Unidos, 21, Canadá, 16. Son disculpas políticas por violaciones de derechos humanos sobre el nombre de un Estado. Y todas estas desde 1947. Que además, es que vamos a establecer un criterio, pues que sea un criterio más o menos igual para todos, que sería, me parece que es lo más lógico, una declaración de derechos humanos o algo que tenga como un poco más de... O sea, que igual un poco los términos, ¿no? Por esto no vamos a pedir disculpas, digo, pedir que nos pidan disculpas por los anteriores, como decía Ivonne, en el caso de esto de la ocupación de la península por, bueno, digamos, por el orden. Pero bueno, eso, me gustaría... Me parece interesante lo que comentas, Julián, y en este caso pudiste ver si esas disculpas las solicitaban porque había habido como reclamos y que por órganos internacionales se les señaló a estos países que las pidieran o ellos mismos determinaron que había que pedir disculpas. No, encontré el diagrama, no lo encontré como... ¿Por qué, verdad? O sea, encontré el artículo, no me lo he leído, así que en el artículo aclarará si es que se... si es que habrán sido pedidas o no, pero ahora, de hecho, ahora voy a compartir la pantalla para que... Sería interesante investigar después, bueno, si esto se debió a presiones de organismos internacionales que les solicitaron a estos países pedir disculpas o si esto nació directamente de estos países, que también es un tema que puede ser importante de investigar, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si lo pueden ver o no, pero bueno, espero que estalga. Si nos compartes pantalla. Sí, estoy compartiendo de esto, pero no sé si sale o no. A ver, quítame a mí del centro solo, me veo yo. Ah, espera, 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 perdón. Espera, espera, que está. Ajá. Y ahora ya nos tiene que aparecer. No, no sale, no importa. En cualquier caso, pues ya se los paso la, 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 este diagrama, me parece súper interesante y el artículo también. Bien, entonces, nada, o sea, la cuestión es esa. Yo creo que, en cualquier caso, las disculpas usualmente han sido, yo creo, por presión ante organismos internacionales. Yo creo que nadie, ninguno de los estados que hayan hecho algún tipo de, de violación de derechos humanos, etcétera, lo hace por modo propio. No, pues no, no me parece que sea algún tipo de, pero desconozco. O sea, me corregirán quienes estén un poco más altamente. Yo quería más bien pasar a otra parte que me parece más interesante, y es que, más allá de las declaraciones, dame las disculpas, estábamos mencionando justo antes de entrar al programa este asunto del contexto histórico, ¿no? De que había muchos más vínculos y más relaciones que nos acercaban, o sea, o que acercaban a España y México, que las que nos dividían, ¿no? Entonces hablábamos, por ejemplo, de esta parte del estilo español, hablábamos un poco también de la revolución, también de la época del franquismo. Entonces, ya no sé si pueden comentar un poquito de ello. A ver, por ejemplo, en este aspecto, quiero recalcar además un proceso que a mí me parece de los procesos quizá más interesantes del primer tercio, el límite del primer tercio, segundo tercio del siglo XX, que fue la recepción de todos los exiliados republicanos españoles por parte del gobierno de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas gobernó México entre 1934 y 1940 y justamente en el momento en que se produce la Guerra Civil Española, que tiene lugar entre el 36 y el 39. La Guerra Civil Española se genera por la sublevación de parte del ejército, del ejército en contra del gobierno legítimo republicano, y entonces al final esta parte del ejército establece una dictadura tras vencer la guerra, que es una dictadura de lo que sería de extrema derecha, efectivamente, en un régimen nacional católico. Entonces, mucha parte de los españoles se tuvieron que exiliar para no ser represaliados. Entonces, en esa parte de españoles que salieron del país, se encontraron un grupo muy importante que fue hacia México. El primer buque que llegó fue en junio del 37, si no recuerdo mal la memoria, en el momento en que todavía está produciéndose la guerra, y llegando a Francia al puerto de la Veracruz. Y justamente ese fue un movimiento muy inteligente por parte de Lázaro Cárdenas para precisamente acoger, recibir en el país a parte de la intelectualidad republicana que aún hoy sigue teniendo una muy buena presencia en el país. De hecho, en México me refiero. De hecho, fundaron en el 49 la Atenida Española de México, que se dio en funcionamiento. Y, bueno, pues en ese grupo llegaron gente, pues, que por todos es conocido, como Luis Buñuel, por ejemplo, como Max Auf. Se crearon instituciones educativas también en la Ciudad de México, como fue el propio Colegio de México, el Colmes, para recibir a todos los investigadores gigantes de España exiliados, el Colegio Madrid o el Instituto Luis Vives. El Colmes, el Ateneo, el Luis Vives, el Madrid, siguen en funcionamiento y, por ejemplo, por el Colegio Madrid, el otro día lo estaba viendo, han pasado los hermanos Cuarón, por ejemplo, a formarse. Quiere decir que hoy en día sigue estando muy presente y eso fue gracias al empeño personal del presidente Lázaro Cárdenas y, más concretamente, de Cosío Villegas, que fue uno de los grandes intelectuales mexicanos que, por aquel momento, cuando estaba España en guerra, era el embajador de México en Lisboa y, entonces, se dio cuenta y empezó a hacer todas estas gestiones y, entonces, a través de otro diplomático mexicano, que fue Luis Basols, que, en ese caso, estaba en Francia, gestionó gran parte de la llegada de esta intelectualidad de españoles a México y es lo que os digo que, entre esos nombres, pues, Mark South o el propio Luis Buñuel. Perdón, ¿qué opinas, María, sobre esto que estamos diciendo? Sí. ¿De los diferentes momentos de relaciones entre España y México? Totalmente de acuerdo con lo que señala Julio. En las relaciones de México y España, observamos que el único momento donde ha habido ruptura de relaciones políticas entre México y España fue justamente durante el franquismo. En estos momentos de dictadura, México no reconoce el gobierno de Franco y apoya a los exiliados de la República, precisamente, con el gobierno de Lázaro Cárdenas. Y esto nos nutre mucho a México porque llegan muchos intelectuales de diferentes ámbitos de la cultura que llegan a trabajar acá en México, se establecen acá, y ya tenemos varias generaciones de estos españoles que continúan acá en México, bueno, pues, también aportando a la cultura, al desarrollo de nuestro país. Entonces, ese fue el único momento en donde hubo una ruptura en las relaciones de México y España durante la dictadura de Franco hasta su muerte en 1975. Posteriormente, ya se vuelven a reanudar estas relaciones políticas entre México y España, las cuales han sido productíferas. Y todos estos comentarios surgen a raíz de que justo otra de las declaraciones de nuestro presidente AMLO, después de lo de la carta, hizo una declaración en donde habla de pausar las relaciones entre México y España. Desgraciadamente, entre los medios de comunicación, no se tomó el término pausar, sino lo entendieron casi como romper relaciones entre México y España. Si nosotros nos vamos a la definición de la RAE de romper, la define como separar con más o menos violencia las partes de un todo. AMLO no se refirió a romper, a separar, a no tener relación con España, sino se refirió a pausar. Y la RAE define a la pausa como una breve interrupción del movimiento o acción. Pausar algo así como es retardar un movimiento, ejercicio o acción. Él se refería a, como en una metáfora de las relaciones personales de que, oye, vamos a llevárnoslo con calmita, lentamente, vamos a ir despacio. Entonces, él, a esta relación de pausar, se refería a que las negociaciones, sobre todo económicas, con determinadas empresas españolas, se llevara lentamente para revisar estos contratos y que no fueran como había sucedido en los tres secciones anteriores, en donde los presidentes Peña Nieto, Calderón y Fox, habían tenido contratos millonarios con empresas de energía españolas. Entonces, en esta ocasión, AMLO decía, bueno, pues vámonos con calmita con ellos, con esas empresas españolas, pero desgraciadamente parece que se entendió que quería romper relaciones con España, lo cual no es posible, o que tenía que ver en todos los ámbitos de la política española. Y creo que acá solamente se estaba refiriendo a estos contratos con estas empresas españolas que estaban, de alguna forma, decía él, saqueando de nueva cuenta nuestro país, porque tienen estas empresas, algunas de ellas presencia en varios países, no solamente en México, en varios países de América Latina. No sé si nos puedan comentar. En este sentido, por ejemplo, quiero yo también, pues, por un lado, ahora paso a mi parte de periodista, evidentemente ahora estamos en un proceso, o estar atravesando los más medios, los medios de comunicación grandes, un proceso como de, a lo mejor calificado de mucho estrés, en el sentido de que se está primando mucho el clickbait, en la noticia rápida, el titular grandilocuente, etcétera, y no se para realmente, como bien decía Ivonne, a analizar la profundidad, el fondo de las declaraciones, o simplemente a realizar ciertos análisis más sosegados y más profundos, ¿no? Entonces, lo que comentabas, debes muy acertadamente, una cosa es romper y otra cosa es pausar. Semánticamente son dos conceptos diferentes, efectivamente, pero claro, en la comunicación rápida, en el titular grandilocuente, que es en el contexto en el que estamos inmersos ahora, comunicativamente hablando, hacer un análisis más detenido y más sosegado es mucho más complicado, porque siempre se busca un poco el impacto, la respuesta rápida, el tráfico veloz, ¿no? Y por ahí, entonces, no hay espacio para ese tipo de análisis. Y por otro lado, cuando López Obrador hablaba de empresas españolas, yo siempre digo, ojalá, ojalá fueran españolas, porque eso significaría que tienen su domicilio fiscal en España y, por lo menos, tributan en algún sitio. Pero muchas de ellas tienen sociedades pantalla, apoderados interpuestos, y al final, ni en España, ni en México, ni en Estados Unidos, esa tributación no va a ningún lado. Es decir, el problema no es la nacionalidad de las transnacionales, sino es el propio concepto de transnacional. Entonces, justamente, eso solo se puede combatir mientras que haya una gobernanza global, hasta que haya una gobernanza global, solo se puede combatir con gobernanza nacional. Entonces, eso es lo que se tiene que, no solo México, sino todos los países, se tienen que poner manos a la obra. Sin embargo, creo que las tendencias de gobernanza van en sentido opuesto. No sé qué pensáis vosotros. ¿De la gobernanza y tal? Sí, sobre todo, la gobernanza de las grandes multinacionales, porque yo lo que veo que efectivamente van... El problema no es la nacionalidad de la multinacional, sino es el propio concepto de multinacional y la falta de gobernanza al respecto. Sí, exactamente. La cuestión es que, si necesitas tener un poco de maniobra política y, sobre todo, económica, respecto a los recursos, y tienes que lidiar con empresas que están deslocalizadas directamente, ¿cómo te gestionas allí? Yo creo que era una medida de poner presión en unos resultados económicos mucho más, es que no se puede más. Porque, de hecho, tú, por ejemplo, vas a las empresas extractivas canadienses que se están cargando el norte de México o a las energéticas españolas y dicen, oye, te vamos a regular y te vamos no sé qué, te vamos a poner en el sector límites y vas a tener que pagar ciertas multas. Dicen, lo siento yo, mi domicilio fiscal está en la isla Skyman, con lo cual... Sí, Iberdrola es española, sí, inicialmente la española, pero ahora posiblemente está en la isla de Man o en Lynch State o en Gibraltar, que también es un país oficial. Totalmente de acuerdo, Julio, porque, como dices, hay paraísos fiscales y esto a nivel internacional no está muy bien regulado. Entonces, como bien lo dices, o sea, nosotros decimos, las empresas españolas están saqueando América Latina o América o México y dices, bueno, empresas españolas están pagando impuestos en España, pues si son una multinacional, pues probablemente los españoles ni siquiera están viendo esos impuestos tampoco y nada más decimos españolas, pero la verdad es como dices, bueno, ¿y dónde está su domicilio fiscal? Y si está en un paraíso fiscal, ni siquiera los españoles están viendo esos recursos, ni las personas de América Latina los estamos viendo, solo vemos cómo salen. Entonces, realmente son empresas privadas y llegan a bolsillos privadas y llegan a bolsillos privados esos recursos, entonces tendría que hacerse alguna regulación más efectiva para estas multinacionales porque ni los españoles, como si son empresas canadienses, ni los canadienses están viendo esos recursos cuando se trata de una multinacional que está en un paraíso fiscal y que por lo tanto no está teniendo ningún impuesto al país que se supone que es su país de origen. E incluso, hablamos de tributos, pero también incluso de limitaciones en su actividad, es decir, toda actividad tiene que tener unos ciertos límites en pro de la convivencia. Si esa empresa realmente fuera española o canadiense, puede haber una llamada entre los secretarios de asuntos exteriores y decir, oye, que está pasando esto, vamos a regularlo coordinadamente para que no se pasen, pero es que tampoco porque realmente hay una serie de sociedades pantalla que impiden realmente meter mano a esa actividad que está siendo perjudicial para muchas comunidades, pero no solo de México, sino también de España. Mira, yo me acuerdo cuando viví en 2014 en Puebla que estaba el proceso de la privatización del agua, de la explotación del agua y también estaban, no recuerdo exactamente las empresas, pero había un conglomerado también de empresas tanto nacionales como extranjeras y me acuerdo cuando comenzaron las protestas por ese proceso de privatización del agua que lo llevaba a cabo el que era gobernador de Puebla, Moreno Valle, por los que protestaban siempre decían, es que realmente, realmente, ¿a quién protestamos? ¿Cómo podemos protestar? Si realmente ni el gobierno de allí ni de aquí tiene posibilidad de regular eso, ¿sí ves? Sí, a mí también lo que te iba a decir cuando contabas todo esto es que era bienvenidos al mundo global del siglo XXI, o sea, esto ya se lo veía un poco desde hace este año, un poco más, tal vez. Entonces, es complicado. Yo creo que en ese contexto volvemos al inicio de la charla claramente el pedido de disculpas, claramente pensar un poquito la cuerda por el lado mediático y cultural es una de las escasas vías que tienes para negociar con capitales internacionales, o sea, misma cosa será cuando tengo que negociar con empresas de Estados Unidos o con empresas de Canadá o dado el caso con empresas rusas, no sé, será, o sea, alguna cosa habrá que polemizar para poner un poco en el poco público lo que está ocurriendo y para sacar la mejor parte posible, pero al final del día como todo y además vivimos en esta modernidad líquida todo se olvida al día siguiente entonces si fueron polémicas las declaraciones bueno, ya pasaron, no pasó absolutamente nada más, nada ha cambiado. Además de que las relaciones entre México y España no se pueden en ningún momento ya terminar porque vemos que realmente en México tenemos realmente mucho ADN español estaba revisando cifras y en nuestro país cuando sucedió la conquista la invasión posterior ya a 1570 hay un recuento de cuánto teníamos de población mestiza y entonces en 1570 solo el 0.5% era mestizo en México Nueva España en 1810 ya el 40% era mestizo pero en los datos de 2013 que nos dan en un estudio que hicieron Gabriela Martínez y Héctor Rangel en el impacto del mestizaje en México nos dicen que ya el 93% somos mestizos entonces somos una mezcla de españoles indígenas y en menor medida de comunidades africanas afromexicanas entonces vemos que ese 93% pues somos mayoría entonces tenemos ahí también parte de nuestra historia de nuestro origen en España por lo tanto culturalmente económicamente siempre vamos a estar vinculados mexicanos y españoles y es algo que no podemos romper porque ya viene en nuestra naturaleza en nuestro origen en nuestra historia y lo que nos queda es construir relaciones pacíficas entre ambos países que no sean sesgadas ni polarizadas que no veamos todo como blanco o negro decía que hay matices hay cosas que se pueden arreglar y como dice Julián no hay nada perdido ¿no? de aquí hacia adelante a restablecer nuestras relaciones de la mejor forma posible para el bienestar de nuestros compatriotas que se encuentran en España o de España que se encuentran en México y que sigan las relaciones pacíficas entre México y España ahora lo que dices de esto me recordó no sé o sea lo traigo porque me parece que es como un tema más paraguas de los asuntos es claro ¿de qué forma se reconoce el vínculo entre particularmente entre México y España pero yo diría como entre España y América Latina no hay todo el mundo de habla hispana en general y me recordó a este evento que fue hace unos puede ser unos dos años cuando Vox empezó a mover una cosa que se llamaba la Iberósfera ¿no? en la Iberósfera lo que se reivindicaba era esta 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 mezcla ya cultural que tenemos todos y tal pero me parecía muy al mismo tiempo muy muy peligroso no sé incluso un poco un poco cínico porque justamente que lo reivindique alguien que está en contra de recibir inmigrantes y cosas así era una cosa para mí muy llamativa ¿no? y justamente justamente son reivindicar una cultura común en Iberoamérica que yo creo que la Iberósfera no existe sino que existe Iberoamérica tenemos más cosas en común reivindicar una historia común significa también avalar el relato de las otras partes y el relato de las otras partes es un relato disputado en México justo lo que hablabas de este cambio de nombre del árbol lo que en América ahora tiene en muchos países se ha cambiado el 12 de octubre por el día se llamaba el día de la raza o el día de la hispanidad y ahora se llama de otras maneras entonces es como en el momento en el que nosotros cada país de América tiene cada pueblo latinoamericano reinterpreta su historia ¿no? y en el momento en el que tú aceptas que tenemos una cultura común en Iberoamérica tienes que aceptar la reinterpretación de la historia de las otras partes con las cuales tienen historia en común y no es algo que haga en ese sentido Vox al momento de reclamar esta parte de la Iberósfera ¿no? entonces eso o sea yo creo que sí es cierto que tenemos muchísimo en común y que estamos ya que el mestizaje es un hecho y que estamos ya bastante mezclados yo no me parecería exagerado reclamar pureza de más del 90% de la población hispanoamericana incluida en España pero al mismo tiempo creo que el mensaje yo por lo menos opino que habría que llevarlo con cuidado en tanto tienes que aceptar la reinterpretación de la historia por todas las partes ¿no? porque la historia que la historia que se requiere reinterpretar es justamente esa es justamente la parte en la que hoy aquí hubo un genocidio acá hubo un dominio acá hubo violencia acá hubo una parte de la historia que nos demuestran como si hubiera sido que nos trajeran una civilización ¿no? y me parece importante esa parte no sé qué opinan sobre esto en el caso por ejemplo de Vox no hay que olvidar que se trata de un partido político de extrema derecha y por tanto hiper nacionalista y justamente cuando se mezclen todos estos procesos en principio el nacionalismo pero ya el nacionalismo en exceso ya es un problema muy importante que siempre va a corromper todo pero además el asunto de la iberorfera que comentabas este Julián se basa en un concepto que ideó en los años 30 José Antonio Primo de Rivera la unidad de destino y la universal es decir volver a reunir a España y sus antiguas colonias pero siempre con el predominio de España que es un concepto pues prácticamente neofascista porque no habla de un diálogo desde la igualdad sino habla de un diálogo desde la dominación con lo cual eso no se puede permitir eso no se puede permitir y en este caso sería desde la dominación de España como pasó en el momento de las colonias entonces es un concepto que no se puede permitir pero también hay que ser consciente de dónde viene que es de un partido político pues de extrema derecha e internacionalista con lo cual el problema de todo la base de todo de todos los problemas es precisamente y una vez más el nacionalismo la construcción y la construcción de la otredad que hace el nacionalismo es decir yo como español o como mexicano o como guiemano o como mexicano soy mejor que el otro y por eso quiero dominarlo ¿sabes? eso es lo que no no se puede permitir de ninguna de las formas posibles y eso es lo que lleva un nacionalismo en exceso en este caso el de Vox totalmente de acuerdo con Julio si nosotros nos vamos a las raíces etimológicas de ¿qué quiere decir iberósfera? bueno pues proviene de ibero quiere decir que proviene de la península ibérica y esfera conjunto o probabilidad y bueno pues esta iberósfera es un término que está utilizando este partido Vox y vemos entonces que realmente es un término que se está utilizando desde desde el punto de vista de la península ibérica sin tomarnos en cuenta a quienes vivimos en América o en Latinoamérica entonces yo creo que es un tema que como dice bien Julio está acuñado yo creo que desde una visión muy peninsular y sin tomar en cuenta la visión continental de quienes habitamos este continente americano entonces no me parece que iberósfera nos defina a quienes estamos en el continente americano y con esto de nuevo como se vuelve a esta parte de las disculpas ya desde la iberósfera no tiene sentido desde la perspectiva esta de la dominación no tiene sentido como pedir disculpas porque no se ha hecho nada malo porque allí lo que ha pasado son las cosas positivas eso justamente la reinterpretación está o como dices sería una cuestión si empezamos todos a pedir disculpas como yo cuando señalaban por ejemplo en el caso de México los aztecas también ejercieron dominación sobre pueblos mexicas y sobre otros y también invadían esos pueblos es una cuestión que vemos a lo largo de la historia y no creo que haya sido porque fueran como decimos malos ese adjetivo de que lo hayan hecho por maldad no pues era la forma en la que en ese momento histórico ellos se allegaban de recursos de tierras de mano de obra para poder salir adelante y bueno actualmente pues hacemos esto ya desde nuestra visión no es aceptable pero no por eso quiere decir que todos los pueblos tengan que pedir disculpas por las situaciones pasadas porque esto obedece a otro momento histórico y lo que estamos viviendo ahorita está totalmente distinto ¿Algo más que quieras contar Julito? Pues por mi parte simplemente es coincidir que yo además que vivo entre los dos países entre México y España no nos diferenciamos tanto una cosa que siempre me ha llamado la atención que lo mencionaba al principio es el conocimiento de la historia de España que hay particularmente en México pero creo que es extensible a toda América Latina y eso yo creo que los españoles nos tenemos que poner las pilas ¿sabes? y mirar a Europa por supuesto pero también mirar hacia América Latina creo que es una cosa fundamental hay continuidades históricas lingüísticas sociales económicas muy evidentes yo en todo el tiempo que he pasado en México pues este me he sentido como en casa como en casa tanto cuando he estudiado como cuando he trabajado ahora mi pareja también es de allí entonces pues la verdad que uno existe como en casa y también mi pareja me lo comentaba cuando ahora está por España y me dice es que se siente muy cómodo y no sé qué y la verdad que que no nos diferenciamos tanto que hay muchas posibilidades y que verdaderamente creo que hay que poner en valor eso que nos parecemos más que nos distinguimos después podemos debatir del sexo de los ángeles si queremos como decimos en España podemos debatir de lo divino y de lo humano pero creo que lo fundamental es poner en valor esas continuidades remendar la parte de la historia que hay que remendar y eso es verdad no sé si me dé ninguna responsabilidad en este caso a España pero insisto creo que además en un mundo tan sumamente incierto e inestable como estamos sufriendo en los últimos años hay que poner en valor esas continuidades y hay que estimularlas hay que fomentarlas y que trabajar en común y creo que además yo siempre llevo diciendo muchos años yo predico en el desierto hay que tejer un nuevo bloque geopolítico en el que hablemos el sur de Europa el norte de África y América Latina porque tenemos muchas cosas en común y podemos ser un bloque poblacional cultural social y económico muy muy relevante ¿Qué opinas sobre lo que acabas de decir Julito? Totalmente cierto y relevante lo que acaba de decir Julio porque en este caso dices más que centrarnos en las diferencias deberíamos centrarnos en las similitudes y como bien lo dice Julio tenemos muchas similitudes si nosotros estamos en México y luego vamos a España nos damos cuenta que culturalmente en muchas situaciones somos muy parecidos muchas de las cosas que trajeron los españoles a México a partir de la llegada de Hernán Cortés bueno pues se han seguido quedando en México y tenemos muchas similitudes y lo que habla precisamente de este bloque que se podría realizar que suena muy interesante del sur de España que como bien dice se parece mucho a esta parte de América de América Latina y lo que nos dice del norte de África entonces sí somos países que hemos aportado más en cuanto a cuestiones de materias primas justamente al norte de Europa al norte de América del continente americano y que también bueno pues yo creo que hemos contribuido mucho a su desarrollo económico del norte de América que en este caso es Estados Unidos y Canadá pues mucho hemos contribuido América Latina aunque México pertenece a América del norte tenemos muchas más totalmente similitudes con América Latina precisamente por nuestro idioma por nuestra cultura prehispánica y casi no tenemos mucho que ver con Estados Unidos y Canadá y también cuando uno va a España te das cuenta de que algunos lugares del sur son totalmente distintos al norte de España entonces bien como dice tenemos muchas similitudes que bien podríamos utilizar para tener una mayor relación económica política cultural social armando un bloque distinto a lo que tenemos por costumbre que hemos observado durante todos estos siglos en los cuales la parte norte justo de España la parte norte de México la parte norte de Norteamérica el norte de Europa son los que han ido como fortaleciéndose económicamente y las partes del sur como que nos hemos relegado más en ese desarrollo económico sí yo también creo que quería igual también comentar como es el político cuando él ha vivido en México pues yo también mi experiencia de vivir aquí en España ha sido igual o sea en ese sentido se notan mucho los lazos no se notan mucho los lazos que nos vinculan más que los que nos separan yo creo que tenemos mucho más en común de América Latina con alguien de España que que alguien de España con un finlandés por ejemplo o con me parece a mí me parece a mí total también pienso lo que completamente de hecho completamente bueno la misma cosa como si bien es cierto que por ejemplo la gente de Castilla y León o la gente del País Vasco son un poco más fríos que tienen otra personalidad que un poco más así en general son gente que una vez que les conoces son como muy muy afectuosos muy de buenas maneras y bueno los andaluces son más eso más 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 agados y tal con temas de América Latina pero yo creo que nos unen muchísimas más cosas las que nos separan creo que estamos más bien hermanados en ese sentido me han recomendado que tengamos antes del cierre el minuto de oro el minuto final entonces voy a dejarles pues que tengan su minuto final antes de bueno cerrar el episodio de hoy y después de ello pues nada nos pasamos a despedir vale entonces si quieres iniciar tú tratando yo diría y sobre todo me pongo a pensar tratando de volver un poquito a lo de a lo de ángulo y uniéndolo con lo que hemos llegado al final de lo que tenemos más en común no sé si quieres iniciar tomando en cuenta que el tema del día de hoy del programa de sin trincheras es precisamente hablar de las declaraciones del presidente de México Andrés Manuel López Obrador bueno pues hay que comentar que no no eh Andrés Manuel López Obrador tiene matices ¿verdad? no todo lo que dice es totalmente está bien ni todo lo que dice está mal hay partes que hay que revisar y en este caso lo que estábamos revisando el día de hoy precisamente fue la carta en la cual solicitó al rey Felipe VI las disculpas públicas que no tuvo el resultado esperado porque decíamos debió haberse dado un diálogo previo antes de solicitar esto y la otra declaración bueno pues de cuando dijo pausar las relaciones entre México y España que los medios lo tomaron como romper las relaciones con México y España realmente no dijo romper relaciones dijo pausar como llevármola de una forma más lenta esas relaciones sin embargo independientemente de las relaciones que ha tenido México y España a lo largo del tiempo que han sido siempre fructíferas la única ruptura que ha habido en la historia es precisamente durante la dictadura de Franco una vez que muere Franco 1975 se restituyen las relaciones entre México y España y yo creo que este no es un momento para pensar que hay una ruptura o una pausa entre las relaciones de México y España por el contrario las relaciones de México y España continúan no se puede desvincular porque compartimos mucho mexicanos y españoles los mexicanos somos producto de este mestizaje entre España y nuestras culturas prehispánicas indígenas entonces la mayoría de nosotros estamos dentro de ese mestizaje tenemos todavía algunas comunidades indígenas puras y también tenemos afromexicanos entonces las relaciones de México y España van a seguir porque es algo que tenemos ya desde nuestro origen y que esperamos que continúen con la finalidad de que tengamos un mejor desarrollo económico político social cultural tanto México como España Julio Sí en periodismo hay un dicho que dice aquello de que la realidad no te rompa un buen titular pues yo eso lo voy a reformular y es que una una coyuntura interna no rompa una buena relación social y ciudadana de décadas eso es lo importante es decir hay que seguir estimulando la relación el diálogo entre los pueblos fundamental estrechando eso y precisamente que sea el propio pueblo la propia ciudadanía la que al final al gobierno a los gobiernos tanto el de España como el de México les exija esa profundización legal esa continuidad de diálogo entre ambos países y sobre todo una definitiva normalización de la memoria entre los dos de la memoria histórica me refiero eso es lo fundamental y que todo esto además no nos nos haga olvidar la finalidad última que es y sigo predicando hacer ese bloque geopolítico entre América Latina sur de Europa y norte de África tendríamos una gran fuerza tanto de recursos naturales económica poblacional social etcétera y cultural también y a nivel internacional nos permitiría hablar con una sola voz y que esa sola voz fuera tomada en cuenta muy bien qué profundidad Dios mío bueno chicos les agradezco mucho creo que bueno vamos llegando hacia el final quisiera simplemente eso como agradecerles por esta charla tan interesante que hemos tenido yo creo que hemos llegado a unas sumamente interesantes profundas y sobre todo en mi opinión no neutrales pero sí honestas como decía como decía Julia al principio así que bueno nada agradecerles de esto y pues nos vemos la próxima en algún otro episodio sin trincheras muchas gracias gracias a ustedes adiós adiós chuk 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 World Changer, History Maker World Changer, History Maker